De resultar electo el candidato Henry Falcón en los comicios del 20 de mayo, una de sus primeras acciones será eliminar el sistema de medios públicos, aseguró Eduardo Centé, integrante de su comando de campaña. El cumplimiento de la ley. Decisión que contradice la defensa del equilibrio informativo exigida en los últimos días por el candidato opositor para la campaña electoral. Este sistema de medios públicos, eso lo vamos a licitar todos. ¿Y qué va a hacer? ¿No va a haber un medio público? Seguramente va a haber una radio y una televisión, pero sobre la base de una junta, eso se va a acabar. Una sola radio nacional y una sola televisora. Hay 11 televisoras nacionales y locales y tal, hay como 100. ¿Y las llamadas emisoras comunitarias, que algunas no son tan comunitarias? ¿Estas van a desaparecer? Eso, digamos, eso va a haber metido a esto. La presentación de un programa de gobierno neoliberal, que además plantea entregar las finanzas del país al Fondo Monetario Internacional, el despido masivo de trabajadores y la eliminación de políticas sociales, ya había sido denunciado por el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. No me queda duda. Y quiere entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Qué significaría eso? El despido inmediato de un millón de trabajadores públicos. No estoy exagerando. Miren lo que hizo Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia. Ha despedido un millón de empleados. Se quedaron sin trabajo de un día para otro. Eliminó las ayudas económicas, algo así que creó Cristina en Argentina, como la gran misión Hogares de la Patria, etc. ¿Qué propone el Fondo Monetario Internacional y Henry Faltrón? Eliminar el carnet de la patria. El candidato Maduro advirtió que serán los venezolanos quienes decidan con su voto el modelo que prefieren, si el propuesto por él de protección y profundización de las misiones, o el liberal planteado por el opositor Henry Falcón. Luz Marina Delgado, La Noticia. Luz Marina Delgado.